Tras la aprobación del proyecto de construcción de los ambientes de la Institución Educativa 0106 Alfonso Ugarte Bernal del sector Atumpampa en Tarapoto, el director del colegio señaló que el proyecto Guayaga se encuentra elaborando el perfil del proyecto para posteriormente buscar el financiamiento de esta obra. Sí, gracias por la entrevista y de esta manera puedes llegar a los padres de familia y a la pública en general. O sea, lo que tenemos ya logrado, ya hay la empresa que va a ejecutar la elaboración del expediente técnico, ya han ganado la buena pro, y también hay la otra empresa que tiene que hacer la supervisión de lo que están haciendo el trabajo. Es decir, lo que no tengo todavía claro, lo que falta de esa información, falta de repente solicitarlo, es los plazos. Pero lo que sí tengo entendido, que el gobierno regional, y eso es lo más importante, que lo ha hecho suyo, el proyecto Guayaga, principalmente el proyecto Guayaga, lo ha hecho suyo, esta necesidad, este sentir de los estudiantes, más que todo porque estar en esas aulas definitivamente es sufocante cuando hay sol y cuando llueve también, que nos inunda. Raúl Pérez señaló que a la fecha ya hay una empresa ganadora de la buena pro, así como la empresa supervisora, quienes se encuentran trabajando para concluir el expediente técnico. Esperan que el gobernador regional pueda encontrar el financiamiento que requiere la construcción del nuevo colegio. Y al equipo de acá, el proyecto Guayaga, que nos están dando la mano, y agradecer eso, que no descuiden, que logremos que este año se trate, buscar ese financiamiento, cosa que el 2024, como así lo han mencionado, empiece la ejecución de la obra, que ese es un sentir de esta parte baja del Tarapoto. Y van a ver, si nos hacen una escuela grande, esto se va a llenar inmediatamente, porque ya no van a tener la necesidad de estar yendo a la escuela más arriba, porque ya van a tener una escuela moderna y se van a tener que quedar acá cerca. Sí, ya de los padres y los estudiantes, más que todo los estudiantes no tienen esa alegría, y algunos tienen pena, porque los que ya terminan, egresan, no dicen, cucha, nosotros ya no vamos a ir sin gozar, solamente hemos sufrido. Pero yo lo que les indico es que ese sufrimiento que ellos han tenido, de repente sus hijos y los que vienen, la nueva generación van a disfrutar y los que se quedan. En otro momento dio a conocer de qué manera estará estructurada la institución educativa. Refirió que los padres de familia, así como los estudiantes, esperan con ansias el inicio de la construcción del nuevo colegio. Tanto para iniciar primaria y secundaria, con los diferentes espacios, iniciar con su espacio, primaria su espacio, secundaria su espacio. Es decir, no van a compartir aulas, primaria no se va a mezclar con secundaria, sino con sus propios espacios, sus losas, las losas con su techo, con techo y lo que es los mobiliarios. Es decir, todo nuevo. Y esperamos que también con la parte de lo que es la tecnología, también lo incluyan. Sí, acá hacer un llamado, en este caso ya a la empresa, tanto a la empresa que ha ganado la licitación y a la empresa que va a supervisar, que hagan su trabajo ambos, y el gobernador y con su gente, los ingenieros que están ahí, especialistas también que tengan cuidado, para que no vaya a pasar de que, uy, ya no hay la plata, o no sé qué, y nos puedan dejar solamente en dichos. Y lo que queremos acá es el accionar. Bueno, los parios de familia y la dirección van a estar muy atentos. No, sí, definitivamente la dirección, la PAPA, estamos ahí constantemente en coordinación, y por eso yo hago un llamado de que no descuidemos, tanto el gobernador regional y los del proyecto Valle, los ingenieros que están a cargo de este expediente, no descuidar, ¿no? Al cierre de este informe se conoció que de concluir la elaboración del expediente técnico en los plazos establecidos y de encontrar el financiamiento, la construcción del colegio iniciará el próximo 2024.